en este espacio de noticias a quien saludo cordialmente. Jesús, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias Jesús, te invito a que me acompañes para comentar con la audiencia lo que está sucediendo en relación con la postura mexicana de no brindar, de no ejecutar sanciones comerciales o de cualquier índole en contra de Rusia, como anunció en días pasados el presidente de la república y hoy reiteró el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, cuando puntualizó en la mañanera justamente que México no va a aplicar sanciones económicas unilaterales en contra de Rusia por la invasión a Ucrania, sino lo hará en todo caso que lo ordene un convenio, un acuerdo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. También dijo el canciller Ebrard que había había un acuerdo de la Secretaría de Economía para prohibir ciertas exportaciones a Rusia de productos, materiales, software, tecnologías, que se iba a poner en marcha. Sin embargo, dijo el canciller, no es necesario poner en marcha ese acuerdo, a lo que está obligado el país es aplicar las sanciones multilaterales que se acuerden en la ONU y que son consensuadas entre varios países. Lo dijo de este modo. México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales, que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU. Ha sido la postura histórica de nuestro país. En eso no hay ninguna ambigüedad, es una línea histórica, como el principio de no intervención. ¿Cuál es el proyecto de acuerdo con la Secretaría de Economía? ¿En qué va a jugar? Consideramos en primer lugar que no es necesario porque ya hay un comité que tiene que revisar todos los permisos, no es una sanción, es decir, das un permiso de exportación o no lo das. Entonces, como México tiene una posición de no intervención, seremos muy cuidadosos en ese punto. Esto dijo el canciller Ebrard y también el presidente de la república en esta misma conferencia mañanera respondió al pedido que hizo Ucrania a través de senadores de oposición aquí en México, a través de la embajada de Ucrania, que a su vez entregaron una carta a los senadores, a Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la mesa directiva del Senado, en donde le están solicitando a México ayuda militar, armamento, sobre todo armamento, equipo táctico y equipo técnico, radio, comunicaciones militares, etcétera. Hoy el presidente respondió que México no enviará armas a Ucrania ni ese tipo de ayuda porque México es un país pacifista. No, no, pero ya ya contestó Marcelo, nosotros no no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. En esos mismos términos se expresó Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado, también mediante una carta dirigida al a los legisladores ucranianos a través de la embajadora en nuestro país. Y también también Olga Sánchez Cordero respondió a a legislador estadounidense que criticó a México por no condenar la invasión a Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Jesús está muy alterado todo el movimiento, pero sí se está hablando mucho de tibieza por por la parte mexicana. Tú cómo lo ves, cómo justificas las razones de México para no confrontarse con Rusia a través de sanciones, como están ejecutando otros otros países. Mira, yo yo percibo que hay una un tono muy distinto en la posición del gobierno mexicano. Creo que la posición del presidente López Obrador ha sido en efecto tibia. No ha hecho una mención específica a la invasión rusa de Ucrania. No la ha condenado explícitamente. Ha hecho declaraciones en donde él reiteradamente dice que México rechaza cualquier invasión y de inmediato hace la referencia a la historia mexicana, a la conquista, a la intervención francesa, a la pérdida de la mitad de nuestro territorio, relativizando de alguna manera lo que está sucediendo en este momento. Y en su conferencia de ayer, el presidente López Obrador sugiere que son conservadores quienes denuncian activamente la violación del derecho internacional por parte de Rusia. Veo una posición mucho más franca, mucho más definida en el canciller Marcelo Ebrard, que ha llamado las cosas por su nombre. No estamos ante una invasión hipotética, no estamos ante la efeméride de una antigua intervención militar, sino ante los bombardeos que están sucediendo en este momento en las ciudades ucranianas. En ese sentido me parece que la posición de la cancillería, tanto del canciller como el embajador mexicano en Naciones Unidas, pues ha sido una posición muy franca, muy coherente me parece, pero la posición del presidente de la república sí considero que ha sido una posición tibia y ha llamado ya la atención a la opinión pública internacional. ¿Cómo queda México, Jesús? ¿Cómo queda México ante el mundo por esta postura presidencial? Bueno, creo que como un país que no termina de asumir sus responsabilidades en el concierto internacional, a fin de cuentas México no es un espectador de lo que sucede en el mundo, sino que tiene una responsabilidad para defender los principios fundamentales del derecho internacional. Y en este sentido, pues creo que no solamente basta con las posiciones que públicamente se expresan en los foros multilaterales, sino que creo que también es necesario que el presidente de la república, pues, asuma cabalmente lo que debe ser una condena explícita, franca, enérgica, de esta intervención militar inaceptable por parte del gobierno de Vladimir Putin. En tu opinión, entonces, México debería también, digamos, suspender, aunque sea de manera temporal, como lo está haciendo buena parte del mundo occidental, sus relaciones con Rusia, aislar también a Rusia, como lo está haciendo Estados Unidos, como lo está haciendo Europa. A mí me parece que sí, me parece que México debería afirmar sus alianzas estratégicas y esas tienen que ver, pues, con una coalición frente a este acto de intervencionismo militar de Vladimir Putin. Y creo que una de las consecuencias es precisamente esta, la de contestar a la agresión militar con un proceso que implique consecuencias económicas severas para el gobierno de Putin. Pues te agradezco mucho el comentario, Jesús Silva Herzog, como siempre. Gracias, Pepe, un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.